Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia, podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver vuestras dudas. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el repaso de los orgánulos membranosos de la célula, en concreto con las mitocondrias. ¡Vamos allá! Las mitocondrias son orgánulos presentes en todas las células eucariotas de organismos erobios, que acumulan en forma de ATP la energía liberada por la oxidación enzimática de las moléculas adeptivas. Constan de varias partes. Una doble membrana, formada por la típica bica palipídica con proteínas, donde distinguimos una membrana mitocondrial externa. Luego aparece un espacio intermembrana relleno de una disolución acuosa equivalente a la del citoplasma. Y finalmente la doble membrana presenta una membrana mitocondrial interna, que se va a plegar hacia el interior formando las llamadas crestas mitocondriales. Y en el interior tendríamos una matriz mitocondrial. Las mitocondrias pueden tener varias formas. Pueden ser alargadas, filamentosas, redondeadas o incluso espirales. Su diámetro es de 0,5 micrómetros aproximadamente y su longitud varía de 2,3 micrómetros a 7 micrómetros. Su cantidad en la célula va a depender de la función y tipo de célula. Algunos protozoos solo poseen una. Los ovocitos, por ejemplo, rondan las 300.000 mitocondrias. Normalmente, en los hepatocitos hay de 1.000 a 1.500. Las mitocondrias se distribuyen por todo el citoplasma, aunque a veces se acumulan en zonas concretas donde hace falta energía. Por ejemplo, en las células concilios, las mitocondrias van a aparecer agrupadas en la parte apical. También se agrupan en la zona basal de los tubulorenales o en determinadas zonas de las células musculares estrelladas. Es un orgánulo dinámico que se puede desplazar, cambiar de forma, volumen, actividad, en función de las necesidades de la célula. Veamos su estructura más detalladamente. En la membrana mitocondrial externa nos encontramos a la proteína porina, que está dentro de la bicapa y forma un canal acuoso por el que circulan agua, iones y otras moléculas. En la membrana interna, en las crestas mitocondriales, encontramos repartidos varios grupos de complejos proteicos en 1, 2, 3 y 4, así como moléculas transportadoras, que formarán la llamada cadena de transporte de electrones, capaz de tomar el poder reductor de las contimas reducidas NADH y FADH2 y transferirlo al oxígeno, que se va a reducir a agua, como visteis en el tema del catabolismo. Esta transferencia de electrones permitirá a su vez el bombeo de protones contra gradiente desde la matriz mitocondrial hacia el espacio entre membranas. La membrana interna además presenta unas partículas o complejos multiproteicos que se colocan de cara a la matriz, llamadas F0-F1-ATP sin casa. La parte F0 está anclada en la bicapa y la parte F1 en la matriz, y son proteínas capaces de sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato, aprovechando el paso a favor de gradiente de los protones que hay en exceso en el espacio intermembrana hacia la matriz. En la matriz mitocondrial pueden aparecer hasta 6 copias de moléculas circulares de ADN en el catenario, que codifica para proteínas mitocondriales. También hay ribosomas mitocondriales, parecidos a los de las bacterias. Y también hay elementos variables como inclusiones de gránulos densos, que se asocian con proteínas o lípidos con iones. También hay moléculas de paso como proteínas o glucógeno. La principal función de las mitocondrias es la síntesis de energía en forma de ATP, relacionada con la respiración aeróbica. Como mencionamos, en ella juega un papel fundamental la cadena de transporte de electrones de la membrana interna y el complejo ATP-ASA que realiza la fosforilación oxidativa. De gran importancia resulta también el hecho de que en la matriz mitocondrial se produzca el ciclo de Krebs, así como la beta-oxidación y otros procesos vitales para la mitocondria, como la transcripción de su ADN y la traducción para la síntesis de proteínas que les son propias. Finalmente, gracias a la enzima dioquinasa presente en la membrana externa, se activan los ácidos grasos antes de su oxidación. Durante la división celular, las mitocondrias se reparten entre las dos células hijas, pero en la misma cantidad que tenía la célula madre. Esto es así gracias a que se pueden duplicar por dos maneras. Por segmentación, mediante un estrangulamiento de la membrana, o por partición, mediante la formación de un tabique de separación a partir del alargamiento de una cresta mitocondrial. Y esto es lo más relevante en cuanto a las mitocondrias. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la videolección, no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis el resto de vídeos del canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!